A veces cuando se habla de futbolistas, se habla con el nombre y el apellido como si fuera algo incambiable que apareció mágicamente y que no fue a través de una evolución. Te pongo un ejemplo claro, Valverde, que está en un muy buen nivel, debutó en la eliminatoria, no fue al mundial. Entonces, y no fue porque tiraron una moneda al aire, se analizan las cosas. Y cuando el futbolista le da significado y empieza a asirse, vamos a decir, a agarrarse de que las cosas dependen de él, vienen las evoluciones. Entonces ya no sorprenden, pero no es una cosa que aparezca así por generación espontánea o que uno en determinado momento esto va a ser así. No, eso sería adivinar el futuro y no es así. Y el ejemplo que puso Valverde tiene que ver con esto. No es que a Valverde lo tuvimos afuera, pero qué bien que jugó Valverde el otro día, este jugador cómo estuvo afuera en un momento. Y porque consideramos que no estaba, o que no tiene las cosas que tiene ahora y que si la cosa sigue, ojalá que sea más la que todavía adorne su potencial.